dividiremos 77 entre 10 con este esquema así que empezamos viendo la primera cifra por acá que es 7 que es menor que 10 entonces no alcanza por eso juntamos 77 ya no es menor que 10 así que con 77 así que a ver 10 multiplicado con qué número te acercas a 77 pero sin pasarte por ejemplo 10 por 8 se pasaría entonces por 7 que sale 70 y va debajo para restar la resta es 7 y como ya no hay número que baje ahí podría terminar 7 de abajo es el residuo y 7 de arriba el cociente pero como vamos a continuar hasta los decimales acá completamos con 0 y acá arriba con punto así ahora 10 por cuánto para 70 que está abajo por 7 de nuevo verdad 10 por 7 70 y pones abajo y lo restas y queda 0 como quedó 0 entonces ahí termina así que el resultado de dividir 77 entre 10 es 7.7 y fin así que la 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 de la que 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 la